Darse una vuelta por la plaza de la comunicación en Incolmotor Yamaha, después de haber casi que rogado, arrodillado en dos corosos durante 48 años de mi vida que me permitieran la entrada aquí, es dar una vuelta por la historia del motociclismo en Colombia. Ver motocicletas como la Furia, RX100, RX115, algunas R1s, por allá arriba incluso tienen el primer modelo de R1 y la primera Yamaha que construyó Yamaha en la historia. Pues que fabricó Yamaha en la historia. Tenemos DT100, por aquí hay DT125, RX115, DT200, XT500 y muchas de las motocicletas que han sido emblemáticas en Colombia. Es más, para muchos, algunas de las motos que hay aquí son la primera moto que condujeron en su vida. Por ejemplo, el Desgard, créanlo o no, tuvo Chapi. Algunos sacamos a nuestra primera noviecita en el barrio a dar una vuelta en la Tauni. Mucha gente tuvo una V8 o una V80. Yo, por ejemplo, en mi caso tuve Yamaha Jog y probablemente esto sea lo que haya disparado a lo que hoy conocemos como una NMAX que se convirtió probablemente en la scooter más vendida en la historia. Con esto empezó, después subimos a la Axis, de la Axis pasamos a la VWIS dos tiempos y ahí pasamos a la VWIS cuatro tiempos y después de la VWIS cuatro tiempos pasamos a la NMAX y ahora ya vamos en la Aerox. Aquí hay historia, aquí hay historia del motociclismo colombiano, una empresa que lleva muchos años poniendo a Colombia a montar en moto. Y por fin, pues nos invitaron a hacer un Full Moto Show. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial, tiene un conocimiento de la marca, un conocimiento de los modelos impresionante y tenemos tres estrellas invitadas en tres segmentos de motociclismo muy diferentes pero que comparten esa cilindrada, llamémoslo así como de entrada, que es la cilindrada de 150 centímetros cúbicos. Así que no se despeguen porque el Full Moto Show de hoy tiene historia y tiene presente del motociclismo en Colombia. Full Moto Show de hoy Bueno, en el Full Moto Show de hoy, como lo mencioné anteriormente, tenemos tres estrellas invitadas muy bacanas, con tres segmentos de motociclismo muy distintos que vamos a entrar como a discutir un poquitico y hablar de ellas con una persona que sabe muchísimo de la marca. Esta persona ya había estado en el Full Moto Show antes cuando habíamos presentado otro modelo de Yamaha y conversar con él es muy bueno. La leyenda dice que nació llamándose Don y la leyenda dice que nació ya con una miscelánea en San Javier. Vamos a darle la bienvenida a Don Ovidio Montoya. Don Ovidio, ¿cómo está? Estamos muy invitados a la tiendita. Ah, sí, gracias. Sí, ahorita nos da la dirección, por favor. Tomar cerveza. Ay, qué belleza. Después del Full Moto Show. Claro. ¿Cómo has estado, Ovidio? Bien. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Sí. Qué super año para Yamaha. Vamos muy bien. Qué bueno, hermano. Vamos muy bien. En estos días como tan lluviosos. Sí, se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo impresionante. Sí, señor. ¿Cómo les fue en la feria de las dos ruedas? Muy bien. Sí. La feria después de volver. Sí, ustedes sabían, estaban ausentes. Volvimos y nos fue muy bien. Quedamos muy contentos, muy satisfechos. Y yo creo que toda la gente que nos está viendo y los 80.000 que pasaron por el stand. Qué impresión. Qué cosa tan... Y eso es que los 80.000 tuvieron que pasar por su stand. Seguramente. Hubo stands en donde seguramente no pasó la mitad de la feria, pero por el suyo tenía que pasar todo. Tenía que pasar. Y bueno, a pesar que no teníamos el gran lanzamiento, porque seguramente muchos de ustedes pensaban o los que fueron pensaban que decían, bueno, vamos a ver Yamaha qué va a poner en la feria. No teníamos grandes novedades, pero sí teníamos unos temas de producto muy interesantes. Las versiones rally de las XTZ estaban espectaculares. Y esas las lanzamos y ya la edición especial y ya se acabaron. Se acabaron. Están después de que queden algunas unidades en sala. Entonces, sí, conectamos a la gente con ese concepto rally súper bonito, con la ropa también. Ok, lanzaron colección. Lanzamos en la feria, lanzamos dos colecciones. Ok. La rally, la neón y las líneas base y nos fue muy bien. O sea, a la gente le gusta la moda. A la gente se quiere poner la ropa de Yamaha. Sí, exacto. Entonces, mira que se conecta con el presente hoy de Yamaha. Sí. Entonces, es moda, no solo es moda por la ropa, sino también es moda por el producto. ¿Cierto? Y bueno, entonces teníamos eso y teníamos otro componente de producto que estaba asociado a los accesorios, ¿cierto? Que eran unas motos hidrografiadas con un color especial que seguramente en estos días también les tendremos algo. Ah, saldrá otra edición especial. Hay chisme ya. Ahí le tiramos el chisme. Es probable. Bueno, ahorita... Es chisme. Es chisme, es chisme. Bueno, ojo con estos datos que les voy a tirar porque ahorita detrás de cámaras, mientras Edgar monta el set, que se muera más o menos dos horas y media en montar el set, uno conversa con los invitados y tiran como algunos datos muy interesantes de los cuales me gustaría conversar. Claro. Dimos una vuelta por aquí por la Plaza de la Comunicación y vemos lo que yo dije, la historia del motociclismo en Colombia. Sí. Pues Incolmoto hace parte de la historia del motociclismo en Colombia y vemos motocicletas que para muchos incluso fue su primera motocicleta o aprendimos a montar en motos como esa. Está la Jog, está la X, está todo ese tipo de motos, la V80, todo ese tipo de motocicletas. Y hablábamos de una cifra que me pareció muy interesante y es que, ¿por allá en qué año? ¿2000 qué fue la última? La 2016. Como en el 2016 ustedes celebraban el ensamble de la motocicleta un millón. Un millón y medio. Un millón y medio. En el 2016 celebraban el ensamble de la motocicleta a un millón y medio y era una VWIS cuatro tiempos. Sí o qué. Ojo pues a este cálculo que estamos haciendo. Y ya superaron, del 2016 al 2024, ya superaron los dos millones y medio de motos. Sí, estamos alrededor de 120, 130 mil motos al año. Entonces, imagínense el salto que dio el mercado. El mercado. No, no, no. Ahí sí estamos hablando de mercado y de empresas, pues todos los que estamos en este negocio en Colombia. ¿Cuándo empezó Incolmoto Yamaha? Hace 48 años. Lo que tengo yo. Nació conmigo. Nació conmigo. ¿Por eso no te habían invitado? Un año después de mi nacimiento. Sí, bien. No te habían invitado. ¿Qué qué? Por eso no me habían invitado. Estaban esperando. Estaba muy pequeño. Estaba muy pequeño. Entonces, desde 1976 hasta el 2016 se demoraron para ensamblar un millón y medio de motos. Y el del 2016 a 2024, que son ocho años. Rápido, Ricardo. Ocho años, más de otro millón de motos. Y eso, pues, aprovecho aquí para agradecer a todas las personas que nos están viendo, pues, de Incolmoto Yamaha en nuestra red, que han ensamblado todas esas motos. Increíble. Todo eso implica un trabajo muy fuerte, no solo del proceso, del desarrollo, de traer la moto, de preparar el ensamble, de cómo ensamblar las, no sé cuántas líneas tiene, o sea, hasta el último tornillo, toda esa preparación de la preparación de la pintura, de los gráficos, de una cantidad de trabajo que hay detrás, que eso también es muy bueno dar el... El agradecimiento a ellos, claro. El agradecimiento y el background, pues, o como lo que hay detrás del ensamble de una moto, porque eso también tiene mucho que ver con los chismes que podemos estar conversando. ¿Por qué no traen ciertas motos? Ay, ya vamos al... A mí me gustan los chismes como al final, pero voy a tirar este de un principio, porque es que la gente... Usted puede presentar cualquier moto en las redes sociales de Yamaha y lo primero que le van a preguntar, ¿y la WR-155 para cuándo? Exactamente. Entonces, esa es una... La WR-155 tiene un tema de origen, es que no tiene ABS. Y en el 2025 cambia la regulación en Colombia, entonces no podemos traerla porque ese componente no está disponible en origen para ese modelo, entonces no tiene asentio para eso. Ahí tiene la respuesta. Esa es la respuesta sencilla, porque somos unos insensatos. Ah, sí, que no quieren traer nada, que siguen trayendo las mismas motos de siempre, que no hay qué, que no hay cuántas. Que nosotros también somos motociclistas y también nos encantan, pero a veces... Ojalá, ojalá, ojalá uno poder traer... Ojalá uno poder traer toda esa cantidad de motocicletas que ven todos esos catálogos y en otros países del mundo, y una cantidad de cosas, pero han ido llegando. Por ejemplo, había un rumor de que la MT15 no iba a llegar nunca. Por ejemplo, esa es una... Y esa es una de nuestras invitadas de hoy. Vamos al primer corte de comerciales y ya volvemos con nuestras estrellas invitadas al Full Moto Show. Hey, ya conocías Full Moto. Full Moto es la tienda de accesorios para ti y para tu moto más grande de Colombia. Aquí podrás encontrar cascos, chaquetas, pantalones, guantes, protección, intercomunicadores, ropa casual, equipaje de todo tipo, equipaje rígido, equipaje blando, equipaje lateral, equipaje trasero, tambax, absolutamente todo lo que necesitas para ti y para tu motocicleta. Tres locaciones, tres sedes para atenderte a ti, para que compres todo lo que necesitas. Tenemos servicio de instalación de accesorios, servicio de instalación de intercomunicadores y muchas cosas más. Así que date la pasadita. Si estás en Medellín, visita alguna de nuestras sedes. Continuando entonces con el Full Moto Show, con un vídeo... Oh, oh, oh. Para los que de pronto no saben o no conocen, esto que acabó de pasar aquí es un honor. Sí, señor. Eso en la compañía es el honor más grande, pues. Total. Porque Yupi, ahí donde lo conocen, fue a Japón a que le enseñaran a mover motos. Es la única persona autorizada en la compañía para mover las motocicletas. Es el mejor de Latinoamérica. El mejor de Latinoamérica. Es discípulo de Idenobu To, que es el man que le movía las motos a Valentino Rossi. Pues está ya... Está... a punto de convertirse en el mejor mover de motos del mundo. Está ya... Sí, sí. Tiene ese nivel. Tiene ese nivel. Es que no han programado la competencia. No han programado la competencia. Si ustedes lo hubieran visto, como puso la Aerox y la FZ16, de verdad que es increíble. Pero bueno, continuando entonces con el Full Moto Show, tenemos tres motocicletas aquí, tres estilos de motociclismo, llamémoslo así, muy diferentes, pero con una... de pronto con una similitud o con una característica muy similar que es el cilindraje de la moto. Sí. Ahí... Entonces, aquí tenemos básicamente dos plataformas distintas de motor. 150 refrigerado aire... Sí. Y 155 refrigerado líquido con una variante adicional y es válvula de apertura variable. Ah, pues para ti, ¿cómo así? La Aerox 155 y la MT15 tienen el mismo motor. La misma plataforma, porque la parte, digamos, cabeza motriz... La cabeza de fuerza es la misma. Es. Es la misma. Pero de ahí para atrás, porque esto es un scooter, entonces tiene una carcasa de motor diferente. Pero tienen la misma tecnología, válvula de apertura variable, refrigeración líquida, inyección electrónica, bla, 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 todo lo que pueden ver pues en página. Sí. Que ya se conoce muy bien, pero es lo que hace las válvulas de apertura variable que hagan tan especiales estos dos modelos en términos de deportividad, que es lo que estamos hablando ahorita. Cada una de esas tiene un segmento, un segmento, un público muy diferente también. Entremos un poquitico más en esa parte de la tecnología de apertura de válvulas variables que eso es algo muy nuevo para la gente. Eso lo veíamos de pronto en carros, lo vemos hace ya unos años, lo estamos viendo en algunas motos, pero lo estamos viendo en motocletas de alto cilindraje y Yamaha ya lo tiene en dos motos de 155 centímetros cúbicos. En más motos. En más motos. Porque es R15, NMAX, Aerox y MT15. Ok. Hoy en Colombia tienen esa tecnología. Y esa tecnología lo que hace es que más o menos es como tener dos árboles de levas diferentes dentro del mismo motor. Más o menos uno para bajas y uno para altas. Tal cual. Eso es. Y se acciona a través de un servo y cambia el perfil de la Lego arriba para los que son más técnicos. Cambia ciertas revoluciones programadas desde origen en la Eco y lo que hace es tener un muy buen motor en bajas y un muy buen motor en altas. Que es que antes lo que teníamos era que hacer un sacrificio. O teníamos un motor muy rico en bajas pero que en altas de pronto no era muy bueno. O teníamos un motor en altas que de pronto era difícil llevar en la ciudad porque había que tenerlo muy alto de revoluciones. Y aquí hay ejemplos pues de eso. Sí. Una RX 115 es muy buena en altas. Exactamente pero llévela pues a las altas. Es muy buena en bajas por su enfoque o pro. Estas tienen esa característica. Son dos motores en uno pues con un motor de su de alguna manera. Un motor para bajas y un motor en alta. Lo cual los hacen perfectas para la ciudad y perfectas cuando ya queremos de pronto salir a la carretera. Ahora ahí es donde vamos a ver aunque usted puede utilizar la moto para lo que quiera y en Colombia hemos visto que somos unos expertos en sacar las motos del ambiente para el que fueron diseñados. Y estoy seguro por ejemplo que lo hablábamos este fin de semana en el Jeep y Colombia que yo creo que los ingenieros de Japón jamás se imaginaron que iba a haber una categoría con cerca de 70 RX 115 que fueron motos diseñadas por ellos para trabajar y ahora hay una mano de gente incluyéndome a mí en años anteriores corriendo RX 115 en el autónomo de Tocantipada. Y que todavía están vigentes después de mucho tiempo. De muchos años de haber salido. Es que el dos tiempos todavía tiene esa magia y tiene adeptos y tiene fanáticos y tiene gente que no se cambia a los cuatro tiempos ni por el berraco. ¿Cuál es Bivis en el autódromo? ¿Bivis en el autódromo? Ah bueno en algún momento hubo pero en los cartódromos en el autódromo no en el autódromo tuvo categoría de Bivis. Sí, claro que sí. Ah bueno y cuña pues que volvimos a Tocantipada también. Ah bueno también sí volvieron este año como equipo oficial al GP Colombia llevaron muchos corredores. Pues Copa R15 y en Supermoto en Supermoto un apoyado y Team Yamaha con 14 representando a Yamaha en R15. Entonces ahí está. Estamos volviendo volvimos a la Feria de las dos ruedas volvimos al GP Colombia estamos volviendo a donde nos habíamos ido y bien. Sí, nos estábamos perdiendo la pesquita y bacana el GP. Yo no pude ir pero sí te contaron te contaron te contaron claro en Enduro están en Enduro están en Motocross vamos el próximo fin de semana para Gladiadores y ahí vienen otras cosas más para el otro año que va a englobar todas esas competiciones deportivas. Excelente volviendo entonces al tema de que aquí en Colombia la gente utiliza la moto para lo que no fue diseñada pues porque hemos visto hemos visto gente yendo hasta punta gallinas en motos que no son pero aquí somos muy buenos en eso pero las motos tienen como un uso para el que fueron de pronto como diseñadas y aquí tenemos tres motos muy diferentes para usos muy diferentes nuevamente cada quien utiliza la motocleta para lo que quiera por este lado tenemos el MT15 que viene de esa familia de motos deportivas naked deportivas ¿cierto? esa moto está pensada ¿para qué? entonces mira y ahí vos dijiste algo y más allá del uso pues uno lo puede llevar un poquito más arriba y es decir como el espíritu con el que o la personalidad o lo que el diseñador en Japón dijo esta moto tiene que tener esto ok entonces en la MT15 cuando vos te montas en una MT15 y los que se han subido en una 15 y en una 09 la sensación la posición es muy parecida ok la sensación inclusive del sillín la dureza de la espuma está diseñada específicamente para hacer sentir esa sensación es que hasta los manilares los manilares la posición de manejo y ya el setting de motor por la entrega de torque que es el master of torque que ya todos todos conocen entonces MT15 es conducción deportiva urbana deportiva ¿cierto? y cuando vos te montas inclusive el tamaño del asiento la posición todo está enfocado para eso para que se siga sintiendo como un MT como un MT exactamente y pasa con 15 con 3 con 7 con 9 y con 10 pero especialmente entre la 15 y la 9 hay una hay una conexión hay una cosa muy desde el diseño muy relevante desde el diseño vos te montas en una y en la otra y la sensación es muy parecida muy parecida obviamente en la posición en la textura pero pues ya obviamente en performance son dos cosas distintas si son completamente diferentes si vamos a Erox entonces hoy en el mercado tenemos pues primero somos líderes ahí hay que sacar el Yamaha por supuesto ¿cierto? con un NMAS ¿se han sido líderes siempre? siempre pues yo lo mencionaba ahorita en el principio no sé si de pronto ya pero desde la YOG si Yamaha hace mucho pues fue como ese primer punto en el mapa de las categorías de scooter con la YOG pues yo creo primero Townie primero Townie que no fue scooter que no fue scooter pero Pasol por ahí por ese mismo lado pero ayudaba esa movilidad pues del barrio que es lo que hoy pasa mucho con NMAX ok si vas a Manrique o vas a Castilla o vas a otros lugares la gente se mueve en NMAX en el barrio entonces tiene como esos usos distintos yo me atrevería a decir incluso que no hay una ciudad de Colombia que no tenga un NMAX así sea destapado pues así sea Anob no hay una ciudad de Colombia Quibdó es Caucasia son ciudades que les gusta pues obviamente hay un tema de marca hay un tema de producto pero también es el estatus que da el estatus que da la NMAX como fenómeno cultural pues y siempre lo ha sido así incluso desde la vivir dos tiempos si pero entonces mira que ahí pasa una cosa muy bonita y es lo que digamos a lo que hoy se enfrenta una motocicleta como Aerox cuando nosotros lanzamos la NMAX en el 2016 quien era la reina de la categoría la VWIS entonces llegamos con la NMAX y vendíamos 100 motos ok pero vendíamos 3500 VWIS al mes hijo de Dios cierto entonces era como la recién llegada que inclusive los adjetivos que se le ponían a la NMAX cuando la gente la ve en la calle eran el jet ski que largo que es muy largo que es muy y hoy está hoy NMAX es la que está así posicionada full grande la que todo el mundo quiere 3200 motos agotada en todas partes diciendo venga yo vengo a complementar la oferta de scooter de Yamaha en Colombia entonces ahí lo que estamos diciendo ahorita NMAX es más cómoda la posición pues mucha gente la ha visto Aerox tiene un enfoque deportivo cuando vos te sentás en la moto vos te sentís si el hecho de que solo tenga una posición para poner los pies diferente al NMAX que tiene dos posiciones de los pies cuando estás sentado es muy diferente tener las rodillas de pronto un poco más recogidas y quienes vienen de VWIS o han tenido VWIS cuando se montan en esta moto tiene como ese recuerdo a las VWIS de esa época NMAX no Aerox y con VWIS entonces digamos que por eso entra a complementar y hoy el 65% de los clientes que han comprado Aerox son clientes nuevos en Yamaha y eso es muy bueno para nosotros ok entonces también ahí como separando un poquito esos clientes ya te iba a preguntar eso ¿tenés los clientes muy definidos para NMAX y para Aerox y son completamente diferentes? son muy distintos y también dependen mucho de las ciudades ok pues es innegable que el área metropolitana del Valle de Aburrá es NMAX NMAX y es ese símbolo de estatus pues de movilidad de tecnología y un montón de cosas Bogotá puede ser un poco más funcional y en otras zonas puede ser digamos que apenas NMAX está como llegando con ese nombre porque VWIS todavía tiene mucho peso en algunas zonas ya cierto pero sí hoy en Medellín yo creo que quien compra NMAX o quien ha tenido NMAX no pasa a Aerox no pasa a Aerox cierto porque también en precio están ubicadas diferentes NMAX está en 16 esto sería el reemplazo de la VWIS lo llamaríamos así o ustedes nunca lo quisieron llamar así nosotros y sinceramente nosotros nunca lo quisimos llamar así pero en las tiendas y en las zonas digamos lo que la gente está apropiándose culturalmente es que sí es el reemplazo de la VWIS por la posición de manejo por inclusive algunos temas de diseño porque la NMAX es mucho más sobria en cambio esto es un poquito más inclusive más angulosa que sacamos entonces comunica un poquito más lo deportivo el diseño deportivo entonces sí sigo acorando como ese sucesor espiritual por llamar de alguna manera de las VWIS que era muy difícil era muy difícil reemplazar la VWIS claro muy difícil porque es que eso movió a miles de personas fue madre la VWIS dos tiempos VWIS cuatro tiempos después VWIS X VWIS X VWIS X y ahí fueron no sé cuántos años 12, 15 años de VWIS y era la reina pues siempre fue siempre estuvo muy posicionada de hecho pues un dato de cada 10 motos scooter que senden en Colombia 5 son Yamaha es decir el 50% de los scooters que se ven son Yamaha y cuando estaban VWIS también a mí me sorprende es que suma suma el nombre gringo pero con un tema de diseño distinto pero básicamente era la misma pero la misma me hiciste olvidar ah no ya no 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 a mí me sorprende que la VWIS la N-MAX no es una moto económica no no es una moto económica y aún así está metida entre las 10 motos más vendidas en Colombia y como segunda o tercera y es como segunda o tercera superando en precio a casi todas las 9 otras motos que hay en el mercado teniendo en cuenta que otras 4 motos de Yamaha están en el top 10 creo que ustedes se mueven ahí como entre 5 motos en el top 10 hoy nosotros en el top 10 tenemos N-MAX XTZ 150 Krypton Krypton no es la la de trabajo la que ya no 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 y hoy estamos con esta con FZ con FZ también llegando a ese top 10 de las motos la última vez que lo vi ustedes tenían 5 motos en el top 10 lo cual me sorprendía pero me sorprendía más aún era que la N-MAX valiendo 16 millones de pesos en ese momento en el que vi estaba de segunda de tercera increíble eso quiere decir que usted tiene un producto yo tengo un dicho yo tengo un dicho con Yamaha y es que ustedes pueden sacar lo que sea y lo van a vender lo que sea lo que sea que traigan al precio que traigan y lo van a vender hay unas que nos cuestan un poquito más pues pero pero todos pero todos se ven es más es más espera un momento yo voy a eso porque es que cuando yo hice el review de la MT15 que la moto estaba muy recién salida todo el mundo llegó y salió y dijo no es que eso es muy caro es que eso yo no sé qué es que eso yo no sé cuántas y todas se vendieron y todas se vendieron y hoy hay fila para comprar un MT15 entonces lo que yo digo todo lo que traiga Yamaha Yamaha tiene como el toque de midas y se vende pero eso es gracias qué pena hoy eso es gracias a un muy buen trabajo que han hecho ustedes sobre todo en la parte de servicio postventa y disponibilidad de repuesto hermano para mí eso es una de las cosas que más llama la atención y lo otro es que la moto mantiene en el tiempo un muy buen valor y sabes que eso es algo que y eso se reconoce y la gente lo dice pero lo que no se ve es todo lo que ocurre hoy estamos acá en la plaza de la comunicación al frente en producción y operaciones ahorita hablamos de la rally nosotros para sacar esa rally nos demoramos nueve meses de desarrollo porque los gráficos la pintura los accesorios todo tiene que pasar un control súper estricto de calidad precisamente para que la moto en el tiempo no sólo porque es Yamaha y porque es un MT o un N-Max sino porque todos esos productos de calidad y de aseguramiento permiten que la moto realmente a los cinco años siga siendo una moto más de cinco años eso es que yo voy a decir vaya y mire esas B-Wiz los tiempos que todavía hay por ahí en la calle todavía andando y tienen el tablero transparente todavía el tablero todavía está transparente y eso es calidad eso es calidad vamos a la otra porque si no el gas me pega de una entonces ya ahí tenemos el otro el otro espectro del de la de la motorización 150-160 y es la FZ es la FZ entonces FZ 15 años 15 años en el mercado desde la primera FZ16 que en Yamaha rompió el diseño todo lo que venía del dos tiempos pues de ese Yamaha al Yamaha cuatro tiempos quien marcó esa pauta fue FZ heredando el diseño de las FZ de las FZ sí de la FZ1 de la FZ1 de la FZ8 en fin que ya hoy son motos muy raras de ver por ahí pues incluso cierto pero bueno heredó ese diseño y ahí empezó digamos la herencia de FZ15 o de FZ en general y llevamos 15 años 300 mil unidades este año vendidas y ahí y eso pues esa inercia de gente pues no 300 mil unidades vendidas este año 300 mil unidades vendidas hasta este año durante los 15 años durante los 15 años y bueno y hoy entonces comparativamente entonces hay una plataforma de motor distinta es un motor refrigerador a aire pero que ofrece unas características de confort de comodidad de una moto que funciona muy bien se mueve muy bien en ciudad pero que ofrece economía de combustible confiabilidad ofrece la comodidad para quien está todo el día montado en una moto o para el que quiere viajar en los fines de marzo porque hemos visto una gente viaja yo no viaja en eso también y sabes que es muy particular con esta motocicleta que tiene que ver mucho con el tipo de cliente y con quien monta entonces en los test drive que íbamos y llevábamos toda la oferta incluyendo la XTZ150 que entraría en esta categoría también cierto llegaba un cliente con su esposa yo la quiero probar con mi señora tal cual porque es que todos sabemos que al final del día es la señora la que aprueba la alcohada entonces muy curioso porque en algunos casos vaya a montese usted y yo dígame cuál cierto y es muy válido porque entonces en este segmento esta motocicleta ofrece muy buen espacio buena comodidad y para este tipo de públicos pues o para los que viajan con la esposa o viajan muy cargados es muy distinto es muy distinto hacer un viaje en esta que hacer un viaje en un MT si total completamente pues la posición de la rodilla la posición de los brazos la comodidad la autonomía es mayor también en la FZ el tanque más grande va mucho más cómodo y aprovechando eso vamos a tirar este datico y es que en FP ya tenemos todos los accesorios disponibles para la nueva FZ16 versión 3.0 entonces tenemos todos los accesorios disponibles tenemos los sliders tenemos los handsabers tenemos el soporte de maletas laterales tenemos el soporte de maletas traseras tenemos el soporte celular y tenemos muchas cosas más para todas las motocletas llamadas porque tenemos accesorios para el MT15 tenemos accesorios para la Aerox tenemos accesorios para la N-Max y tenemos accesorios para la FZ16 ya volvemos para la FZ16 para la FZ16 3 motocicletas muy diferentes 3 usuarios muy diferentes Ustedes me imagino que hacen como ese estudio de las cosas Pero les ha sorprendido algún tipo de usuario Sí, sabes que Daniel Sobre todo con algunos modelos A medida que va pasando el tiempo Los usuarios van cambiando y van migrando A medida que la moto está posicionando Entonces hay unos usuarios que entran y salen Hay usuarios que permanecen en FZ Porque valoran la comodidad de la hora de combustible Hay otros que prueban, se devuelven Se mueven, los usuarios en Colombia Como hay tan buena oferta Sobre todo en esta categoría street Que yo creo que es la categoría donde hay más competidores Y hay más oferta Los usuarios, hay muchos que se mueven por la novedad Y se mueven de marca Y terminan volviendo O suben de cilindrada o bajan Eso es muy Nosotros hemos hecho estudios Y se mueven, se mueven Pasan, inclusive pasan a scooter O pasan on off Y muchos vuelven acá Por la valoración de eso Y en MT Es muy bonito Porque hemos empezado a encontrar Muchas mujeres motociclistas Jóvenes Ya iba para ese punto En MT Porque yo ya te iba a preguntar Yo ya te iba a preguntar Uno como que Viéndolo como desde afuera Porque uno no hace los estudios Que ustedes hacen Este es el joven Sí Aquel que ya está casado Si uno lo pone Sí, así Sí Y esta es la pelada Me equivoco En esta Sí En general Sí Sí Por el enfoque deportivo Y por la comodidad Y lo que ofrece En esto uno encuentra De todo un poco Porque Y no solo en este En otros modelos Esto lo puede Lo puede recibir Quien por ejemplo Tenía una VWIS Las VWIS Como eran motos Tan populares En el sentido De que las aceptaban Muchos públicos Ok En vos puedes encontrar hoy Peladas que venían De otras marcas O mujeres que venían De VWIS Que nunca quisieron Pasarse una NMAX Y se pasan para esta Para Erox Pero también Señora y señores Y por dicho Estos son Sobre todo los scooters Son muy multi Muy abiertos Muy abiertos Y dependen mucho También de la zona del país En R15 por ejemplo En Bogotá Bogotá Mujeres hay así Montando R15 Eso Así Eso es Entonces uno Uno no puede La mirada Yo creo que toca Localizarlo un poquito A cada región Porque si vos estás Para Cali Sí Las Krypton Las Krypton Es un fenómeno Es más Las Krypton Krypton Es más Yo iba a decir La R15 Solo se vende en Bogotá El 70% Y la Krypton Se lo vende en Cali La mayoría La mayoría Pero Pero ¿Qué? Y la NMAX Solo en Medellín Pues más o menos Más o menos En general Si es así Y cada una Representa un fenómeno Distinto Los pelados de Cali Y de Krypton Como usan sus motos Como las personalizan Sí, 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 sí Es todo Es de sabor pacífico Medellín es diferente Bogotá Bueno Cada una región Y yo creo que ustedes También desde FP Lo pueden ver El tipo de accesorios Que vende cada ciudad Sí, sí Completamente El equipamiento Es distinto Eso es lo bonito de Colombia Y del mercado Del motocicil ¿Precios completamente Diferentes O estamos en un rango De precio Que yo puedo llegar Al concesionario De Yamaha Y decir Tengo X millones de pesos Y me van a mostrar Las tres opciones Ahí estamos Desde 10,600 10,600 Hasta 15 Pues 16 en una NMAX 14 Y 15 Así es muy diferente Sí, lo que pasa es que Sí es muy distinto Hay un tema de Y en la mitad Está el XTZ 150 Que no la tenemos acá 12 Pero entra 12 y algo Entra en esa Hoy entre 10 y 16 Tienes un portafolio gigante Y cada uno ofrece Entonces las tecnologías De las válvulas de apertura variable Bueno Ya todas estas tres son Aves Que es muy importante ¿Cierto? Cambia Entonces hoy tenemos Siendo una moto Con esta moto hicimos un muy buen Un esfuerzo Muy grande En ponerle 10 millones 600 ¿Cierto? Y por eso Digamos hoy Nos está yendo muy bien Con este modelo Aerox tiene un posicionamiento De precio diferente De la NMAX Porque también tiene Que no tiene freno de disco atrás Un par de cosas diferentes Sí Cierto Y MT Hicimos un pequeño ajuste Hacia abajo ¿Cierto? Ya salió en 16 Hicimos un ajuste Y eso ayudó A que más personas Puedan llegar Hoy estamos alrededor de 700 motos 500 motos 1500 motos Promedio mes Están ahí 3000 motos No 2500 motos Más o menos Solo en estas Solo en estas tres unidades Entonces estamos en 10 Estamos en 14 16 14 15 y medio Y 15 y medio El XS está en 12 algo 12,9 12,9 Casi Casi en 13 millones de pesos Este es el presente Yamaha Ya vimos un poquito del pasado Ya hablamos un poquito del pasado Este es el presente Ahora vamos a la hora De los chismes No existe una empresa Más complicada Para revelar secretos Que Yamaha Porque nunca sueltan nada Pero ya sabemos Que la WR-155 No va a llegar Ni la XSR-155 Ni la XSR-155 Pero la XSR-155 No es esta misma motorización Pero cambian los orígenes Es que eso es una Ah, ok XSR es Indonesia Sí Cierto Entonces allá tampoco Porque la norma allá No exige ABS Ok Entonces desarrollar una ABS Solo para Colombia Cuesta mucho dinero Entonces digamos Que nosotros Temos que esperar A que esos países migren A esas tecnologías Para poderlo traer Por eso Ese rumor de la MT Durante tanto tiempo Que si llegaba Que no llegaba Obedecía a varias cosas Desde el aspecto técnico Porque no es solo Lo normativo Sino que Hay países Donde no pesan Lo que nosotros pesamos Donde no tienen Las bajas Que nosotros tenemos Entonces el setting Entonces el desarrollo De suspensiones El desarrollo de frenos Lo que nosotros llamamos La adaptabilidad Del producto a Colombia Que esos otros Los factores importantes De la dura Es como el Mantener el producto En el tiempo Y es que la moto Funciona muy bien Aquí en Yarumal O en Bogotá O en la costa Sin necesidad De hacer ningún Ojo a este dato Ojo a este dato Porque es supremamente importante Entonces cuando ustedes Cuando ustedes empiecen A criticar cualquier publicación Que haga alguna de las marcas Ah es que ¿Por qué no traen? Yo no sé ¿Por qué no traen? Yo no sé qué modelo Que por qué no traen Yo no sé cuántas Tengan en cuenta Todo esto que está diciendo Oye pues como Para darles una cachetapa Con una silla de estas plegada Tengan en cuenta Ese tipo de cosas Por ejemplo entonces La Yamaha WR-155 No tiene posibilidad De llegar en un futuro cercano Porque de origen No viene con ABS Y en el 2025 Van a empezar a exigir El ABS En todas las motocicletas En Colombia Lo cual va a sacar Unas motocicletas Del mercado Va a encarecer También las motos Porque el ABS Va a encarecer También los modelos Entonces después no empiecen a decir Ah es que ustedes Solo traen lo inseguro Pues bueno Para el año entrante Van a empezar a traer Todo lo seguro Las motos van a subir Para que ustedes no digan nada Porque es que aquí Nada no sirve Nadie a nada No hay cliente Y Chala ya lo sabe muy bien Que está detrás de las redes Pero hablando de eso Los premios Vía ahorita En no me acuerdo Marzo Premiaron a Yamaha Porque era la marca Que tenía en el segmento En un segmento Fase Cosde y Sesby Le dieron un premio a llamada Porque tenía El portafolio Más equipado En seguridad Y estaba más preparada Para ese cambio En 2025 Es que yo veo Muchas marcas Que no están preparadas Para el 2025 Nosotros ya Ya estamos listos Ya estamos Pero hay unos modelos Nuevamente Que no van a llegar Para que lo tengan en cuenta Tres pues que salen Salió la Libero Y Pasa Listo Pasa Motocicletas eléctricas Ovidio Eso es un gran dilema Pues a nivel global No sé si han visto Pues que ya hay unos gobiernos Que están empezando Como decir Que esta no era la solución Eso Yamaha tiene Están en Europa Yo creo que están Esperando Yo creo Pues yo creo Y con las conversaciones Que es más Hacia otros Hacia otras tecnologías Está En Colombia Todavía no estamos Con el panorama Eléctrico En el corto plazo Ok Si lo puedo En eléctrico Que tenemos Las bicicletas de pedal Pero eso es una movilidad Ni siquiera Tiene un pedazo de movilidad Pero tiene una parte De diversión Y de disfrute Como las mountain bike Pues para extender Pero eso es otro Bueno Es otro segment Si no pregunto esto Edgar me va a matar Después de que acabe El Full Moto Show Las otras T7s Las otras T7s Entonces nuevamente La World Ride La de tablero TFT La Extreme No pero perdón La de tablero TFT Ya la trajimos Ya está En la feria De las dos rodas Está exigida Listo Entonces Ok ¿Qué pasa? Ahí estaba Edgar Poniendo La de Edgar Que algunas Algunas Motocicletas De Europa Son variantes De Europa Que solo se hacen Para Europa Como la World Ride Ok Y hay otro tema Y hay otro tema Que también detrás Tiene que ver Con la homologación Por el EV2 El Euro 5 Euro 5 Más de Europa Que eso tiene Una triangulación Por detrás Enredadita Que por eso No la podemos traer Porque primero Abastecen Pero en CBU Entonces XSR900 Sí T7 TFT Y este año En variantes Solo en variantes De cambios de gráficos Modelos nuevos Variaciones menores Y cambios menores Tenemos Lo que queda En el segundo semestre 27 Entre Casi 30 cambios De producto Y eso es una labor Muy interesante Pues cambios de año Modelo De motocross Sí Cambia casi todos los años Exactamente Y cada una de esas cosas Trae su novedad Y este año Nos quedan Unas cositas bien interesantes En baja cilindrada Ya te iba a preguntar Chisme para cerrar Chisme para cerrar Dale pues Entonces Próximo Full Motoshow En Yamaha Sí Una novedad Novedosísima Novedosísima Muy esperada En alta cilindrada En alta cilindrada Yo creo que a nivel general Hay dos grandes temas Que se están esperando Ok En Yamaha Uno de esos Para el Full Motoshow Para el Full Motoshow De primicia De primicia Y en Segura es de reburo No si ya no sale más En contraprestación A los 48 años Sí a los 48 años De que no me hayan querido traer Y la otra Es otro segmento Que también está La llevan esperando un tiempo Su renovación En baja cilindrada Pero no dijiste nada Ah pero No pero par Si no dijiste nada Yamaha es muy Muy bueno Guardando secretos Pero no dijiste nada Pero hay que tener La expectativa Hay que tener Siguen siendo muy buenos Siguen siendo muy buenos Guardándolos Así que Ya la está viendo Ya la está viendo Chon ahí Ah sí Pasa el teléfono Así de rapidez Chichín La R9 Ah la R9 Uy eso sería Eso sería una noticia La icue madre Bueno con esto terminamos El Ah Chon piro Con esto terminamos El Full Moto Show Ovidio Muchísimas gracias hermano Por aceptar la invitación Y por invitarnos aquí No diga que sea su casa Porque llevo 48 horas Rogando que me traigan aquí Cuando quieran Detrás del equipo de cámara Estuvo el equipo de 20 Detrás del equipo de cámara No Detrás del equipo de cámara Estuvo el equipo de 26 Colombia No olviden suscribirse Actuar las notificaciones Darle like También estuvo Chala por allá Y Yuppi que vino a mover las motos Pero ya se fue Por el pastelito Se fue para el pastel de Cocoroyo Ahora viene el rebrigerio Nos vemos en un próximo Full Moto Show Chao Chao